Hola, 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 queridos amigos de YouTube, ¿cómo se encuentran todos ustedes? Espero que se encuentren todos muy bien. Hoy estoy acá en mi cocina estrenando delantal nuevo, delantal muy festivo, un regalo de mi amiga Lola. Aprovecho para mandarle un beso grande y agradecerle este delantal que está perfecto para la fecha de hoy porque vamos a estar preparando un pie de calabaza. Mirá las calabazas que tiene mi delantal. Es divino, mirá, es divino. Estoy súper contenta. Así que vamos a preparar este pie de calabaza que en esta fecha en Estados Unidos, vos vas al supermercado, vas a la panadería, donde vayas, encontrás estos pies por todos lados. Acá en Estados Unidos compran la calabaza en lata. Acá te voy a dejar una fotito para que veas. Yo lo voy a preparar desde cero, con calabaza de verdad, nada procesado ni en lata. Así que bueno, espero que te guste esta receta. La masa también es casera y no dejes de prepararlo porque te va a encantar. Este pie es tradicional de acá a Estados Unidos para la fecha del Día de Acción de Gracias, que es el 25 de noviembre. Es el último jueves del mes de noviembre y celebramos el Día de Dar Gracias. Es un día súper especial y lindo. Así que si no lo celebrás en tu país, por ahí sería bueno que lo incorpores a tu tradición. También es un día para juntarse con la familia, comer algo rico y agradecer por todas las cosas lindas que tenemos. Bueno, no doy más vueltas. Basta de hablar, Andra. Una cosita más, una cosita más. Si es la primera vez que me visitas, te invito a que te suscribas a este canal. Suscribite hoy mismo. Botoncito rojo, suscríbete al canal de Andra en tu cocina hoy. Así ves todas las recetas. Vamos con la receta paso a paso. Y para preparar este delicioso pastel de calabaza, pie de calabaza, vamos a necesitar 185 gramos de harina. Estos ingredientes son para la masa. Dos cucharadas de azúcar, una pizca de sal, media taza de aceite o manteca o mantequilla derretida sin sal y dos cucharadas de leche. Para el relleno vamos a necesitar calabaza. Está cocida, la puse al horno. Una lata de leche condensada, dos huevos más dos yemas. Y acá tenemos los condimentos con los que vamos a condimentar nuestro pie. Yo no soy muy amante de los condimentos muy fuertes, así que solamente puse un cuarto de cucharadita de jengibre, un cuarto de cucharadita de nuez moscada y un cuarto de cucharadita de canela. Y estoy usando una tartera que la tengo enmantecada y enharinada. Vamos a encender el horno a 350 que son unos 180 centígrados. Para comenzar vamos a traer, tengo en un bol la harina, agregamos el azúcar, la pizca de sal, revolvemos y agregamos la leche. Y la manteca o mantequilla derretida sin sal. Vamos a mezclar hasta formar una masa. Acomodamos bien la masa con los dedos de la siguiente forma. Y la vamos a llevar a hornear. Por 15 milímetros. Vamos a pinchar. Ponemos el zapallo en la licuadora. Le vamos a agregar la lata de leche condensada. Dos huevos más las dos yemas. Y el jengibre, los condimentos de nuestro gusto. ¡Mira qué deliciosa se ve esta tarta de calabaza que acabo de sacar del horno! Buenísima. La vamos a dejar enfriar un ratito. Llegamos al final de este video. Nos quedó espectacular esta tarta de calabaza, este pie de calabaza. Espero que te animes a prepararla. Y aprovechando que es el día de acción de gracias, que se nos aproxima ahora muy prontito y por eso estamos preparando esta tarta de calabaza deliciosa. Aprovecho para agradecerte, darte muchísimas gracias por estar ahí, por mirar mis videos y por el apoyo, los comentarios, los likes y las cosas lindas que me escriben. Les mando un beso enorme a todos. Me siento muy bendecida de tenerlos a todos ahí mirando mis videos. Gracias, gracias, gracias. Un beso enorme, enorme, enorme para todos que pasen un hermoso día de acción de gracias. Un hermoso día de Thanksgiving junto a todas sus familias. Besos enormes. Yo me quedo acá con mi tarta de calabaza que nos quedó espectacular. Está caliente. Pero mirá qué delicioso que se ve. ¡Uh! ¡Riquísimo! Nos vemos la próxima semana con un nuevo video. No me dejes sola. Muchas felicidades. Que pases hermoso junto a tu familia. Besos enormes a todos. Besos. ¡Chau! Chau!